Domingo 4 de noviembre del año 2012 Domingo 4 de noviembre del año 2012 Donde el primer domingo no voy a estar aquí Me programaron este mismo seminario en Ecuador Entonces van a estar todos mis colegas menos yo Estaré allá haciendo lo mismo Y próximamente en Uruguay Tenemos hoy Ya lo dije antes Pero para que nos quede aquí nuevamente Visita de Uruguay Alejandro Rivero Lady ¿Nos explicas mejor lo que escribiste en ese papel? Mi nombre es Lady ¿Lady o Lady? Lady Bueno, Lady A realidad algo que me pasó Que se da en el margen Mi esposo me va a matar Me está tramblando Me está tramblando Y yo me ha ayudado Y la vez que es No me veo muy bien en la vida Si es que me lo merezco Me debe haber matado El nombre sin apellido ¿Cómo se llama él? Jorge Bueno, Lady Cierra los ojos Afloja el cuerpo Relájalo Suéltalo Que estés cómoda ¿Estás cómoda así? Entonces recuéstate Porque está en una posición incómoda O si te quieres quitar eso Yo te lo recibo Cierra los ojos Voy a indicarte Cómo respirar Vamos a hacer Hiperventilación Una técnica de respirar Para aumentar el volumen de aire En los pulmones Y por consiguiente El nivel de transferencia De oxígeno a la sangre A medida que tu sangre Se vaya enriqueciendo en oxígeno Y comience a circular Y comience a circular por tu cerebro Irá sintiendo sensaciones extrañas El mayor nivel de oxígeno El mayor nivel de oxígeno El mayor nivel de oxígeno en tu cerebro Hará que recuerdes eventos olvidados Que revivas emociones Tristezas Que recuerdes algo que te haya afectado El mayor nivel de oxígeno en tu cerebro A la primera vez Aspira aire lentamente Poco a poco llena tus pulmones Cuando sientas Cuando sientas que se han llenado Liberas un poco el aire Lentamente Gira el ángulo para que esto no le quede en la cara A la segunda vez Tomas más aire Poco a poco llenas los pulmones Y retienes el aire Dos Uno Dos Y lo liberas lentamente A la tercera vez Y aunque no coincida con lo que estoy diciendo Tomas más aire Poco a poco llenas los pulmones Y retienes el aire Tres Uno Dos Tres Y lo liberas Lentamente A la cuarta vez Tomas más aire Poco a poco llenas los pulmones Y lo retienes Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Y lo liberas Lentamente Ahora la quinta vez Tomas más aire Poco a poco llenas los pulmones Y lo retienes Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y lo liberas Lentamente Ahora ya puedes normalizar tu respiración Y dejar que siga siendo lenta Pausada y tranquila Con cada respiración Con cada respiración Siente esa sensación Más profunda Más profunda Puede recordar o sentir Un momento triste Una rabia Un miedo Lo que venga a tu mente Vivéncialo Siéntelo Vuelve a ese momento Siente que Viene el dolor de mi madre Viene el dolor de mi madre Viene el dolor de mi madre Mira la que estaba Todo el tiempo Conmigo Y me sentía A ver Alba El aire El aire Hay que apagarlo Mucho ruido Pues si Aún se lo digo Lo que me hacía Y no entendía Porque Yo Me 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 pegaba Con pastadilla Me 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 Y la de, cada golpe, cada golpe, cada golpe, cada golpe que descarga de mi cuerpo, al final yo lo acepto, porque entendía que, que empezaba a dar, al principio la odiaba, después la entendía, y ahí el porqué de haberme tenido, y eso me es bueno, y la odié, y la odié con toda la fuerza, y la recuerdo, y la odio, la odio porque yo no tenía la culpa de lo que a ella le había pasado. La odio, la odio mucho. ¿Cómo se llama ella? Ana Cecilia. Quiero hablar con tu mamá, voy a contar de una a tres y cambias, permítele que se exprese a través de tu mente, voy a contar de una a tres y cambias, uno, dos, tres, cambia, Ana Cecilia, me das tu versión de los hechos, me explicas cómo ha sido tu relación con la odi. No la quiero. No la quiero. ¿Por qué no la quieres, si es tu hija? Me dañaron la inocencia. Te dañaron la inocencia. Te voy a contar una historia que sucedió un poco antes de 1948. El protagonista fue el abogado Jorge Eliezer Gaitán, estaba defendiendo a un joven acusado de violación. Y el doctor Gaitán llegó al juzgado con una aguja y un trozo de hilo. Y en pleno juicio le dijo, señor juez, usted me ayuda a ensartar esta aguja. ¿Cómo no, doctor Gaitán? Con mucho gusto. Bien, por favor, téngame usted el hilo y yo sostengo la aguja. Ahora sí, señor juez, por favor, ensarténme la aguja. Y el señor juez arrimaba la punta del hilo al ojo de la aguja y cuando ya la iba a encasillar, el doctor Gaitán le movía la aguja para un lado. El señor juez pensó que era que le había temblado la mano al doctor Gaitán y con paciencia volvía a apuntar la punta del hilo hacia la nueva posición de la aguja. Y cuando ya la iba a meter, Gaitán le movía la aguja. Y ahí sí se enojó el juez. Doctor Gaitán, ¿cómo me pide usted ese favor? ¿Cómo se le ocurre que yo le ensarte la aguja? No puedo ensartarla si usted la mueve. Si vio, doctor, lo que yo le quería decir de mi acusado, si esa muchacha cierra las piernas o mueve lo que tiene que mover, mi acusado no la ensarta. Me dice entender, igual, Ana Cecilia, eso se aplica también a ti. Tú dices que no la querías tener, entonces ¿para qué abriste las piernas? ¿Para qué lo hiciste? ¿Tú estabas fresca en ese momento? No. Ah, bueno, ya eso sí es una explicación. Si estabas ebria, estabas en un estado alterado de conciencia. Yo no estaba ebria. ¿Ah? ¿Qué dijiste, Ana Cecilia? Yo no estaba ebria. ¿Tú no estabas ebria? Entonces, ¿querías o no querías tener a tu hija? Ana Cecilia, ¿tú pensaste en abortarla? No. ¿No? ¿Qué pasó con el padre de la niña? Mi familia lo sacó del pueblo. Mi familia lo sacó del pueblo. ¿Por qué lo sacó? ¿Por qué me violó? Ana Cecilia, ¿esa violación fue a la fuerza? Ana Cecilia, yo hace rato conté la historia de un regalo. ¿Tú la escuchaste? No. Te la voy a repetir, pero rápido. En un regalo hay cuatro elementos. Primero, el remitente, quien envíe el regalo. Dos, el regalo en sí mismo. Tres, el mensajero empleado para entregar el regalo. Y cuatro, la destinataria del regalo. En tu caso, la destinataria fuiste tú. El remitente del regalo del universo. Llámalo Dios, Prana, Energía Universal. No importa el nombre, pero es un regalo que te lo envían de allá. Tres, el regalo, Ladi. Cuatro, el mensajero empleado para entregar el regalo. Que a veces entregan el regalo y se van. Pues bien, Ana Cecilia, tú eras la destinataria del regalo independiente de quien lo entregue. El regalo te lo envía el universo. Y el regalo es Ladi. ¿Recibes ese regalo? No, entonces voy a pedir permiso al universo para llevarme ese regalo. Qué pesar, porque si el universo autoriza, Ladi va a morir. Ya que tú no quieres ese regalo. No lo quieres, así de simple. Sí. Te vas a quedar sin tu hija, pero tranquila que no es la primera mamá que se queda sin la hija. No es la primera mamá que rechace ese regalo. Ana Cecilia, ¿en la vida actual tu cuerpo todavía vive? ¿O tu cuerpo ya murió? Sí. Bien, tu cuerpo murió, Ana Cecilia, pero tu espíritu no. Y hoy tienes oportunidad de arrepentirte. Hoy tienes oportunidad de decirle al universo que sí, que aceptas ese regalo que te envió. ¿Lo quieres hacer? ¿Lo quieres hacer? ¿Sí? Pues tu hija te está escuchando. Háblale. Margarita Cueto en su canción decía, más vale tarde que nunca. Margarita Cueto en su canción decía, más vale tarde que nunca. Alberto. Alberto. Alberto reconocía la cara de ese hombre y no te quería. Alberto reconocía la cara de ese hombre y no te quería. Perdóname. Perdóname. Déjame un momento con tu hija. Ladi, ¿le perdonas a tu mamá eso que está diciendo? Perdonar no quiere decir estar de acuerdo. Perdonar no quiere decir que tengas que salir a abrazarla. Perdonar es que no sigues guardando en ese corazón ese resentimiento. Entonces no es un favor que le hagas a tu mamá. Ni es un favor que le hagas al violador. Es un favor que le haces a tus hijos. Es un favor que te haces a ti. ¿La perdonas? No. No. Bien. Pues vamos a hacer algo. Si el universo autoriza, vamos a ir a tus vidas pasadas, a buscar alguna en la que te hubieras sido hombre o mujer y te hubieras comportado igual o peor que Ana Cecilia, voy a contarte una cinco y tu espíritu va a viajar muy profundo. Busca y encuentra alguna vida en la que te hubieras comportado igual o peor. Uno, profunda. Dos, más profunda. Tres. Allí puedes haber sido hombre o mujer. Cuatro. Cinco. Encuéntrala. Allí eres hombre o mujer. Qué mala. Qué mala. Qué mala. Pero yo soy peor. Yo soy peor. Ajá. ¿Cómo eres tú? No. 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 A mí no me da miedo. A mí no me da miedo. ¿Ayer es hombre o mujer? Una mujer. Una mujer. ¿Y cómo te llamas? Laura. 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 ¿Qué edad tienes? Veintinueve. Veintinueve. ¿Eres casada o soltera? Soltera. 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 ¿Con quién vives? Sola. Sola. ¿Vives en el campo o en alguna población? Sola. ¿Vives en el campo o en alguna población? Por ahí. ¿Dónde? Es el lugar. ¿Craído? Escucha. Laura. ¿Qué nacionalidad tienes? Colombiana. Ajá. ¿Eres feliz? No. No. ¿Qué año es Laura en ese momento? ¿Cuánto? 1683. 1683. 1683. ¿Tu salud es buena? Sí. ¿A qué te dedicas? ¿Qué trabajas? Lo que me resulte. Pero me gusta matar. ¿Le gusta qué? Me gusta matar. Hay mucha gente que le gusta matar el tiempo. Juegan ajedrez, juegan cartas. ¿A ti qué te gusta matar? Los que me hacen daño. Los que te hacen daño. ¿Y te han hecho daño alguna vez? Sí. ¿Has matado? Sí. ¿Y cómo te sientes? Bien. Bien. ¿Y qué daño te han hecho? ¿Me han violado? ¿Te han violado? El primero que me violó. El primero que me... Lo busqué. El primero que me violó lo busqué. Lo busqué, lo busqué, lo busqué, lo busqué. Y lo busqué. Y lo busqué y lo encontré. Y lo maté. Y lo maté. Ajá. Sí. Sí. Maté con mis manos. Laura, quiero que mires a los ojos de ese que te violó. Los ojos son el reflejo del alma, el espíritu. Se ve en ellos. Observa si ese hombre va a estar o estuvo en la vida actual de la vida. Sí. 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 Va a estar. Va a estar. ¿Puedo saber quién va a ser? ¿O quién es? Le hace mucho daño. Hace mucho daño. Le hace mucho daño, mucho, mucho. Le hace mucho daño. Laura. Adelántate un poco más en esa vida a ver qué sucede. No, no quiero. ¿Ah? No quiero, no quiero. ¿No quieres? Laura, adelántate entonces al final a ver cómo muere tu cuerpo. ¿Ah? ¿Qué está sucediendo, Laura? Me están amarrando. Me están amarrando. Ayúdeme. Ayúdeme, por favor. Te voy a ayudar. Te voy a ayudar, pero me tienes que decir qué está sucediendo. Están amarrando muy fuerte. Me están amarrando muy fuerte. Me cortan los brazos con cuchillos. Me cortan los brazos con cuchillos. Me cobran por cada uno de los que maten. Me cobran por cada uno de los que maten. Ayúdeme. Laura, adelántate hasta que te desprendas de ese cuerpo. No, no. Adelántate hasta que ya tu cuerpo muera. Ubícate ya en ese instante. ¿Te desprendes fácil de él? No. ¿Qué te retiene a esa vida? No, colocamos este. ¿Qué quieres? Este. Este. Este está para menos. Está para menos. Y lo pongo aquí pegado este. Laura, adelántate hasta que te desprendas de ese cuerpo. ¿Qué está sucediendo? ¿Vas hacia alguna luz? ¿O estás en oscuridad? ¿La oscuridad? La oscuridad. Oscuridad. Laura, ¿te perdonas algo? ¿Lo quiere hacer? Sí. Sí. Bien. Perdónate eso que estás pensando. ¿Qué estás pensando? ¿Qué está sucediendo? Dinos eso. Siento cómo. ¿Siento cómo? Cada ser que maté se desprende de mí. Cada ser que maté se desprende de mí. Está apagado. Ah, está apagado. Está apagado. Siento que cada ser. Siento que cada ser que maté se desprende de mí. ¿Qué se va? ¿Qué se va? Me suelta. Y me suelta. Y me suelta. ¿Ya hay alguna luz arriba? ¿Y vas hacia esa luz? Bien. Ve a la luz. ¿Ya estás en la luz? Laura, si la luz lo permite, haz un balance de esa vida que acabas de pasar y dinos qué debía prender tu espíritu en ella. ¿Qué se va a hacer? A no odiar. ¿A no odiar? A no tener rencor. A no odiar, a no tener rencor. ¿qué más tenías que aprender allí? ¿y lo aprendiste o te faltó? creo que lo aprendí creo que lo aprendí ahora, Laura ve muy profunda a otra vida que tenga relación también con la vida actual de Ladi ¿ya estás ahí? ¿es de día o de noche? ¿de noche? ¿es de noche? estoy en un camino sola ¿estoy en un camino sola? el terreno es de tierra el terreno es de tierra piedras ¿el terreno es de tierra? piedras piedras estoy caminando estoy caminando pero no hay nada pero no hay nada ¿qué edad tienes allí más o menos? ¿qué edad tienes allí más o menos? 18 18 ¿vives ahí cerca? no no ¿y por qué fuiste a ese camino sola? ahí me dejaron allí me dejaron ¿quiénes te dejaron allí? no les veo la cara no les veo la cara solo me dejaron allí solo me dejaron allí ¿y cómo te llamas allí? Diana 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 Adelántate un poco a ver qué sucede llego a una casa donde es como ¿llego a una casa? es como como un rancho el techo es como de paja hay muchos niños muchos niños animales es como ¿Continua? ¿Continua? Ahí. En ese lugar ahí, como gente extraña, pero no me da miedo. En ese lugar ahí hay como gente extraña, pero no me da miedo. Es una señora sale y me va a casa y me abraza. Me coge de la mano y me entra a su casa y me dice que todo va a estar bien. Que todo va a estar bien. Yo lloro, lloro y le abrazo. Lloro y le abrazo. Me acuesta en la cama, pero no me siento bien. Llegan los niños y me dicen que me acuesto y me arropan. Yo lloro y me logro dormir al despertar. Al despertar. Estoy amarrada. De los pies y de las manos. Estoy amarrada de los pies y de las manos, ¿no? Estoy amarrada de los pies y de las manos, ¿no? Yo le digo, ¿por qué me tienen así? Yo le digo, ¿por qué me tienen así? Yo le digo, ¿por qué me tienen así? Pero yo sé que eso es mentira. ¿Qué año es? No sé. No sé. El idioma que ellos hablan, ¿es igual al que yo estoy hablando o es distinto? No. Es raro. Es raro. ¿Y tú entiendes ese idioma? No. El idioma que tú hablas, ¿es el mismo que yo o el distinto? Es el mismo. Diana. Diana, adelante un poco a ver qué sucede. No me dan a mi bebé. No me dan a mi bebé. Se le sacaron a mi bebé. No me dan a mi bebé. Se le sacaron a su bebé. ¿Por qué no me lo entrego así? Vea, entrégueme a mi bebé, por favor Por favor, entrégueme a mi bebé ¿Por qué me lo quitas? Demelo Deme a mi bebé ¿Por qué no me lo haces? Diana, adelántate otro poco en esa vida a ver qué sucede Estoy a la calle Voy mal ¿Estás en una calle? ¿Y ahí qué edad tienes más o menos? Veinticinco Veinticinco ¿Y estás sola o con alguien? Sola ¿Sola? ¿Volviste a saber de tu bebé? Lo busco, no lo encuentro Lo busco y no lo encuentro Volví al lugar donde estaban y ya no estaban allí Volví al lugar donde estaban y ya no estaban Y no encuentro a mi bebé Laura Perdón, Diana Adelántate al final de esa vida A ver qué sucedió Ubícate en los últimos instantes ¿De qué están muriendo? ¿De qué están muriendo? Las piernas borridas Las piernas borridas ¿Qué sucedió en tus piernas? Algo me pico Algo me pico Araña Observa si lo que te picó fue una araña No sé, estaba de noche Estaba dormida en la calle Estaba de noche Yo estaba dormida en la calle ¿Eran mendiga? Sí Adelántate a ver si te desprendes fácil de ese cuerpo y esa vida Mi bebé Mi bebé No sé dónde está Ahí tiene un apego que le está impidiendo irse El bebé No sé dónde está No sé dónde está Mi bebé Vamos a hacer algo Diana Mira a los ojos de tu bebé Y observa si él va a estar o estuvo en alguna otra vida contigo Míralo a los ojos ¿Va a estar en la vida actual Deladio? Sí Sí ¿Puedo saber quién va a ser? Mi hermano Mi hermano Va a ser mi hermano Diana, ahora que ya sabes Que cada vida es simplemente como la representación de una comedia Donde a veces nos toca el papel de buenos De malos o de regulares Y entendiendo que esa función Ese capítulo de la comedia Ya terminó Y de que ustedes se van a volver a reunir ¿Quieres seguir ya tu camino hacia la dimensión que te corresponde ir? Entonces vete en paz Que brille para ti la luz ¿Vas hacia la luz o estás en la luz? Voy para la luz Adelántate hasta que llegues a la luz ¿Cómo te sientes allí? Bien Diana Si la luz lo permite Haz un balance de esa vida que acabas de pasar Y dinos ¿Qué debía aprender tu espíritu en ella? A ser valiente A ser valiente A proteger a mi bebé con toda mi fuerza Y de esa vida ¿Qué enseñanza podríamos tomar para aplicar en la vida de Lady? A ser valiente Que sea valiente Y de la vida de Laura ¿Qué enseñanza podríamos tomar para aplicar en la vida de Lady? A ser valiente A proteger a mi hijo ¿Aprender qué? Eso es de la vida de Diana Pero de la vida de Laura ¿Qué enseñanza podemos tomar? No tomar venganza No tomar venganza Porque la vida de Laura fue No tener resentimiento No tener rencor Entonces desde allá Se aconseja que no tome venganza Porque ella en esa vida tomaba venganzas Bien Déjame entonces un momento con Lady Regresa a la vida actual en la que eras Lady Lady Ahora que ya entiendes Que tú como espíritu Has hecho lo mismo que en la vida actual cuestionas Incluso en algunas ocasiones peor ¿Perdonamos a tu mamá Ana Cecilia? Sí Entonces entrégueme ese sentimiento Yo me lo llevo Me lo llevo ya Bien Vámonos 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 Fuera En ese espacio que acaba de quedar libre Coloca algo lindo Algo positivo Algo agradable para ti Si no tienes algo bonito para colocar ahí Te puedo prestar una foto mía Que me tomé cuando estaba en la playa Espectacular El nacimiento de mi hija ¿Vas a meter a tu hijo? Nacimiento de mi hija Nacimiento de mi hija El nacimiento de mi hija Entonces coloca ahí el nacimiento de tu hija Te perdiste la foto mía en la playa en pantaloneta Oiga Estaba al lado mío Chita Parecía Tarzán Incluso algunos se arrimaban y preguntaban ¿Cuál de los dos es Chita? Entonces coloca ahí el nacimiento de tu hija Ahora con ese amor que está creciendo en ese corazón Cada vez más y más Ve profunda a otro momento Que antes tuviera afectado ¿Qué encontraste? Me están matando ¿Qué? Me están matando Y eso es en la vida actual o en la vida anterior Ahora Ahora ¡Ajúdenme! ¡Ajúdenme! ¿Quién lo está haciendo? Jorge Quiero hablar un momento con Jorge Voy a contar de una a tres Y le permites que se exprese a través de ti Uno, dos, tres, cambia Jorge ¿Estás con Ladi? ¿Estás con ella? Jorge Jorge ¿Tú qué eres con Ladi? ¿Qué puedes expresar a través de la mente de Ladi? ¿Tú qué eres con ella? Esposo ¿Y te mueres de amor por ella? La adoras La adoras ¿Y se lo has dicho? No ¿Le has regalado alguna cosa alguna vez a ella? ¿Algunas aretas? ¿Algún collar? No Entonces ella ¿Por qué me dijo que tú le estabas tratando de colocar un collar? ¿Qué le estás tratando de hacer? ¿Matarla? ¿Nada? Matarla ¿Matarla? ¿Cómo así si te escuchas un momento que la adoras? ¿O tú eres mentiroso? Yo entendí mal La quiero matarla ¿Ah? Yo entendí mal La quiero matar y yo La quieres matarla ¿Y por qué? Porque es mala Es mala Y si es mala Pues muy bobo Muy bobo Jorge Porque me hiciste acordar De lo que yo escuché el otro día en la iglesia Cuando había alguien confesándose Y se estaba confesando un poco fuerte Y yo paré la oreja Y le dijo Padre Me acuso que estuve con mujeres malas Y el padrecito le contestó Pues muy bobo mijo Porque las hay muy buenas Entonces ¿Cómo así que eres el esposo y ella es mala? ¿Por qué no te casaste entonces con una mujer buena? Desde el problema fuiste tú Estabas ciego ¿Por qué dices que ella es mala? Porque ella no me quiere Ella no te quiere ¿Y tú la quieres? La adora La adoras No pues con adoradores así ¿Para qué adora actrices? Con adoradores así ¿Para qué enemigos? Y la adoras a pesar de que ella es mala Entonces si la matas ¿Con quién te quedas? Después me mato yo ¿Ah? ¿Con quién? Después me mato yo ¿Ah sí? O sea que quieren estar los dos en el campo espiritual ¿Y por qué quieres hacer eso Jorge? Jorge Jorge me parece que tú no estás bien de la cabeza No importa ¿No te importa? ¿No te importa? ¿Y si ella fuera la que te quisiera matar a ti ¿Lo aceptarías? No No Pues el derecho mío termina donde comienza el del otro Y la adora ¿Y la adora tiene todo el derecho a decidir en qué momento se muere? Si es que va a tomar la determinación No 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 Si ella no me ama yo la mato y ya está Si ella no me ama yo la mato y ya está ¿Qué maravilla? 18 años de matrimonio Ella se tiene que aguantar ¿Y qué problema han tenido si se han aguantado 18 años? Ella que es una tonta Agacha la cabeza como le da la gana Ella quiere echar la cabeza como le da la gana ¿Ella agacha la cabeza como le da la gana? ¿Eso entendí? Jorge dime la verdad ¿Qué problema tuvieron ustedes dos? Es que yo soy el hombre Tú eres el hombre listo Entendido hasta ahí Y ella tiene que aguantar ¿Aguantar? Sí ¿Aguantar qué? Que yo tenga otras ¿Qué? ¿Aguantar qué Jorge? Que yo tenga otras Ah, que yo tenga otras Ah, tú tienes otras Sí Y ella tiene que aguantar si no se puede ir como así Ah, ya O sea que si él se consigue otros tú también te aguantas No Claro, porque la ley es para los dos No 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 Oiga a este Oigan a usted Oiga a este man Oiga a este huevón mijo Oiga a este huevón Oiga Este man Es que se aguante Pues si aguanta y ya hermano Oiga a este O qué quiere pues entonces A ver, qué quiere Ah, yo no Yo O es que le gustó a ella también pues Como huevón No, oiga a este Oigan a este Oigan a este ¿Sabe qué? Calle, sí, calle, sí, calle Vea, yo en México leí en una cena Ah, ya va a meter a México aquí Oigan a este Es mejor que... Bueno, ya acabo o me voy No, no, que te vas a ir Jorge, espérate Ya acabo o me voy No, yo no he acabado Ya acabo o me voy Es que ya le dije hermano Si entiende bien Y no de malas Usted verá No, ya entendí Ya entendí Bueno, entonces Pero yo soy miedoso ¿Qué vamos a hacer? Es mejor que digan Aquí corrió Aurelio Que no cayó Aurelio Hágale rápido Que se de afán Oigan al otro De afán Oigan al otro Alejandro dijo Que tú estabas viajando Eso es cierto Que estoy de afán Ya dije Punto Tú le jalas A la hierba No Tú te trabas No Ajá Bien Jorge Déjame un momento Con Ladi Ladi Hablar con Jorge Es muy difícil Porque él quiere imponer La razón Con la fuerza De las manos Y la razón No se impone Con la fuerza Él tiene ese modo De pensar ¿Qué vamos a hacer? Déjalo Le perdonas Eso Ya te dije Perdonar No es que tengas Que salir A abrazar a Jorge Y decirle Este es el man Que yo más adoro En la vida No No tienes que decirlo Eso Es simplemente sacar hoy De tu corazón Esa rabia Ese resentimiento ¿Lo perdonas? ¿Qué es lo que más te duele de él? Que me haya llevado a otro país Dejarme sola Haber intentado matarme Después decirme Cómo lo iba a hacer Y sabiendo Que estábamos solas Mi hija Y yo no se iba a dejar Por allá No le perdono eso No se lo perdono En qué país estabas España España Que rico Que tan formal Que te llevó a conocer Yo no he podido ir todavía A España Entonces le reprochas Que te ha llevado a España Él se había ido Tres años Y nos salieron Las visas Como en diciembre Y el 2 de febrero Viajamos mi hija Y yo para allá ¿Sabe que él te mandó a llamar? Sí ¿Y le agradeces O le reprochas? No No porque Fueron los peores meses De mi vida Allá fue peor Todo Él me dijo Que si yo lo amaba Que porque yo había cambiado Tanto con él Y entonces yo le dije Que era que Que en estos tres años Que yo estaba sola Me di cuenta Que yo era capaz De salir adelante Que yo valía mucho Que yo podía Defenderme sola Y me dijo que no Que yo era un ser Inservible Que yo no servía Para nada Que yo no era nadie Si no estaba con él Que le llevara a su hijo Y yo le dije Pero yo no quiero vivir más Con usted No importa Venga y trae mi hijo Y usted se devuelve Al llegar allá Nos recibió Y ahí empezó Mi pesadilla Y la pesadilla De mi hijo Bueno vamos a hablar De los casis Porque hasta donde yo entiendo Los casis No es lo mismo Que lo mismo Yo el otro día Casi me gano el baloto Me faltaba un número Y yo fui allá A la empresa De la lotería Y dije Señores Vengo a reclamar El baloto Porque casi me lo gano Como así señor Si un número Casi ¿Tú crees que me lo pagaron? Alegué Patalí Me tiré al piso No me lo pagaron Porque a mí dijeron Que casi no es lo mismo Entonces Él casi te mató Pero no te mató Él casi te dejó en España Pero no te dejó en España La prueba es que estás aquí Todo un montón de casis Entonces Él me dijo que no me iba a dejar tranquila Que donde fuera me iba a perseguir Y me iba a matar Ajá Amenazó a mi familia Ajá Cuando Él me agredió Que me volvió una ganada Mis compañeros de trabajo Me llevaron Españolos me llevaron A ponerle la demanda Y él tiene en este momento Orden de captura Se dio cuenta Y me dijo que Que me mataba Porque me mataba Y yo por eso no salgo Me da mucho miedo En mi casa En Armenia Donde yo no voy Porque allá me tiene gente Buscándome Me da miedo Me da miedo Mucho, mucho Porque mi hijo y yo Que vamos a hablar Ubícate en el momento Diana Ubícate en el momento En el que eres Diana En el momento En el que estás en la luz Cuando estés en la luz Me lo dices ¿Ya estás ahí? Diana, ¿estás ahí? Diana, ¿estás ahí? Diana, ¿estás ahí? Diana, ¿estás ahí? Sí Bien Diana, busca ahí en la luz A tu maestro espiritual A tu guía Se manifiesta a veces Como una luz blanca Muy brillante También se expresa En los corazones De la gente O en la mente Búscalo ¿Ya está ahí? ¿Ya está ahí? ¿Sí? Sí Diana Pregúntale al maestro ¿Qué debe hacer Ladi en la vida actual Con respecto a Jorge? Perdonarlo 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 Y con respecto A las amenazas De Jorge ¿Qué debe hacer Ladi? Cuidarse Cuidarse ¿Qué otro consejo Le puedes dar hoy a Ladi? Que aparte los temores ¿Me repites más fuerte para escuchar? Que aparte los temores Que aparte los temores ¿Me ayudas con eso? Sí Bueno Diana Bueno Diana Si Ladi lo permite Aparta ya mismo los temores de ella Llénale ese corazón de par De amor De alegría Y llénala de perdón ¿Ya lo hiciste? Voy a probar Déjame un momento con Ladi Ladi Voy a mencionar un nombre A ver que te dice Jorge ¿Qué representa para ti? ¿Qué representa para ti? Nada 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 Ahora menciona otro nombre España Miedo ¿Ah? Me da miedo Te da miedo Déjame un momento con Diana 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 Te falta todavía Irlas con eso Ya Voy a volver a probar Déjame con Ladi Ladi ¿Qué representa España para ti? Un país Es un país Ahora Ladi Que te sientes tan tranquila Tan relajada Tan llena de paz Viaja profunda Al origen La primera causa Del miedo a las arañas ¿Dónde estás? Ush ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En una urna En una urna Ya Allá me están haciendo más la cara Que usted la está tapando Muchas arañas Muchas arañas Muchas, muchas De vidrio la urna Están encerradas ¿Y estás encerrada en esa urna? No Estoy afuera Pero me mira con Con cara de maldad Ese señor Y quiere abrir la urna ¿Cara de maldad? Las arañitas Sí Señor Yo le digo que no Que se detenga Que no Que no Que no las abra Te voy a hacer una pregunta De animales ¿Tú eres buena para eso? Tengo un premio Es una pregunta muy fácil ¿Cuál es el animal Más peligroso De toda la naturaleza? La araña ¿Cuál? La araña No, la araña picó a Gustavo Y no le pasó nada Perdiste una oportunidad Y son tres El animal más peligroso De toda la naturaleza ¿Cuál es? La araña ¿Cuál? La araña La araña no es Ese ya me lo dijo Puede llamar a un amigo 50-50 O preguntar al público El animal más peligroso De todos Ah, yo conozco Un animal que Hace Pasteles Hace un menú espectacular Con arañas Se llama el chino Yan Usted no se imagina Lo que él prepara Con arañas O sea Que la araña No es el más peligroso Vea La mujer pellizca Coge al hombre araña Y le da tres vueltas Lo pone a comer en la mano Lo pone a que se arrodille Entonces ¿Cuál es el animal Más peligroso de todos? La araña ¿Cuál? La araña ¿La araña? No, usted no sabe de animales No se sabe No, la araña El hombre El hombre es el único animal Capaz de matar Sin que le estén haciendo nada Matar disque Por deporte Por diversión Fabricar venenos Fósforos Para quemar todo un bosque El hombre Coge a las arañitas Y las pone A comer en la mano Pobres arañitas Donde se dieran cuenta De que lo que hay Del otro lado De la urna Eres tú Les da un infarto A todas esas arañas Porque tienen al otro lado De la urna A un espécimen De lo más peligroso De la naturaleza Porque más peligroso Que el hombre Es la mujer Vea lo que le pasó a Adán Entonces ¿Será que una mujer De lo más peligroso Que hay Le va a tener miedo A esas arañitas Que están todas asustadas Al otro lado De la urna Pensando que les van a echar agua Y las van a ahogar Que les van a echar Una antorcha Y las van a quemar Que les van a echar veneno Y las van a envenenar Muy bueno ser arañita De estar a ese lado De la urna Pobrecitas Y fuera de esos dos seres humanos Ahí mirándolos Con esos ojos tan grandes ¿Quisieras decirle a esas arañitas Que tú no le vas a hacer daño? Hazlo Te pican Y es que para hablarles Tienes que meter la mano A la urna Oye a esta Eso está bien Que lo hagan Los que son mudos Y le tengan que hacer Gestos Señales Con la mano A esas arañas Y además Las arañas Tendrían que saber El lenguaje De los mudos Pero si tú no eres muda No tienes por qué Meter la mano allá Entonces Vamos a mirar Si en alguna vida pasada Te picaron Voy a contar Voy a contar Voy a contar de una cinco Y búscala Uno Dos Búscala Tres Si la hay Encuéntrala Cuatro Cinco ¿La encontraste? Es de día de noche Sigue buscando Hasta que encuentres Alguna vida En la que te haya sucedido Algo con arañas ¿Encontraste algo? ¿No? Mira Has tenido Mil quinientas Etenta y ocho vidas Y no te ha pasado Nada con arañas Entonces ¿De qué las culpas? Si en esas Mil quinientas Etenta y ocho vidas No te han hecho nada ¿Te perdonas Por ese miedo Sin causa? El abuelo decía Para la bobada No han inventado pomada Y para la pendejada Menos ¿Me entrega ese miedo? ¿Yo me lo llevo? Bien ¿Me dices Cuando lo retiro? Bien Bien Vámonos 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 Fuera Ya Ahora en este espacio Que quedó libre ¿Qué quieres colocar? Bondad ¿Qué? Bondad Bondad Entonces coloca mucha bondad Y la bondad comienza también por los hermanitos menores Por los animalitos Envíale mucha bondad a todos los animales ¿A cuáles les está enviando bondad? A las arañitas A las arañitas Si ves que lindo Ahora con ese amor que te llena más y más cada vez Ve profunda al origen del miedo a los abrazos ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Me está apretando ¿Me repites que no escuché? Me está apretando muy duro Me está apretando muy duro Sí ¿Quién? Jorge Jorge Me está apretando Mira la escena desde arriba Que no te afecte Observa desde arriba Mira desde afuera Desde arriba Recuerda que tú tienes una bebé Y recuerda el mensaje que te dio Diana Diana Tú has visto Las panteras en la selva Si quieres ver una pantera bien brava Intenta hacerle daño a su bebé Y vas a ver lo que es una pantera de la selva Y si eso es una pantera de la selva Imagínate tú A una laddie de Colombia A la que arriesgan de hardware fan a su bebé Mejor dicho Las panteras le quedan chiquitas Las leonas ni la alcanzan Saca todas esas fuerzas que tienes Como mamá Como pantera Como leona Recuerda lo que te dijo Diana 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 Que sea valiente Que sea valiente Entonces hágale Ponga en ejecución Lo que le dijo Diana ¿Te acuerdas de la mujer maravilla? Pues todavía más espectacular Que el hombre increíble Si él se cree el hombre increíble Le vas a demostrar Que tú eres la mujer maravilla Ya lo hiciste Perdonas a ese es un bambico Perdonar no quiere decir Que lo tengas que abrazar Es simplemente Retirar de este corazón Ese sentimiento Para no contaminar a tu hija Cuando la abraces Recuerda lo que te dijo El maestro en la luz Que perdones Y te voy a contar La historia de Jesús A Jesús Lo llevaron a otro país Al monte Calvario Al monte de las calaveras Allá donde acostumbraban Poner cruces Y torturar a los reos Ese monte tenía fama De que allí espantaban De que se sentían Lamentos a medianoche Y a Jesús lo llevaron allá A ese país Al monte Calvario Y allí Le dieron un abrazo Pero un abrazo Que fue con clavos A un tronco En forma de cruz Y recuerda las últimas Palabras de él Alzó la mirada Al cielo Y dijo Padre Perdona a todos Esos zumbambicos Porque no saben Lo que hacen Bajó la mirada Y expiró Si tú hubieras estado En la época de Jesús Lo hubieras ayudado De alguna manera Pues bien Él no te pide Que cargues Esa cruz de madera Ya lo hizo él Él no te pide Que pongas tus manos Para que le entierren Clavos Ni los pies Eso ya lo hizo él Él te pide Que le ayudes A cargar Una de las muchas cruces Que él cargó La del desprecio La del rechazo Porque todos Sus dos discípulos Lo rechazaron Su familia misma Lo rechazó Tantas cruces La del perdón ¿Perdonas? ¿Perdonamos a esos zumbambicos? Hágale pues Entrégueme el sentimiento Yo me lo llevo Ya Bien Vámonos 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 Fuera Ahora en ese espacio Que acaba de quedar libre ¿Qué vas a colocar? ¿Al maestro Jesús? Hágale Colóquelo Voy a probar Voy a mencionar un nombre A ver qué pasa Jorge ¿Qué sentimiento te da? ¿Qué sentimiento te da? Ninguno 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 Ahora Entonces Ya no necesitas Más el miedo A los abrazos ¿Me lo llevo? Bueno Miedito Vámonos Vámonos Para la playa De Cartagena Vámonos Fuera Ya no lo necesitas ¿Me entregas también el miedo a las arañas? Fuera No lo necesitas Ahora viaja profundo Al fastidio a las harinas ¿Qué lo originó? No ¿Cómo es el niño? ¿Las niñas? ¿Una niña? ¿Los niños más grandes? ¿Los niños más grandes? Me la tiran en la cara Y me tiran en la cara Y eso es en algún Halloween En algún carnaval En la escuela En la escuela ¿Cómo se llama uno de esos niños? Carlos Carlos Quiero hablar un momento con él Uno, dos, tres, cambia Carlitos ¿Tú le tiraste harina a la niña? Tierra ¿Tierra? ¿Y para qué le tiraste tierra? Es muy canzona Es muy canzona Y con la tierra ya dejó de ser canzona Es que me gusta verle los ojitos llenos de tierra ¿Te gusta verle los ojitos llenos de tierra? Se leen muy lindos ¿No ve? ¿Ah? ¿No qué? No ve Pregúntate si no ve los ojitos llenos de tierra ¿Y tú te has echado alguna vez tierra en los ojitos? Oiga Oiga este ¿Y entonces por qué sabes que a la niña le gusta? Es que es muy canzona Muy canzona ¿Qué hace? Nos patea las bolas Nos patea Ah, y a un hombre que le patea en las bolas y es tenaz No se esconde los maletines ¿Ah? Se roba los lapiceros ¿Es mamona? No, no, no ¿Qué papeleta esa muchachita? Marío Ay, qué cascala Ay, qué cascala Oiga este Déjame hablar un momento con la niña La disita Lo que está diciendo Carlos es cierto Que tú eres muy mamona Un poquito Un poquito ¿Verdad que tú les pateas las bolas? Ah, pues a mí me gusta jugar bolas y no me dejaban entre ellos y las pateaba Me las robaban, me las echaba al bolsillo y salía corriendo Ah, sí, y les dañas el juego a ellos Si no me dejan jugar Es que eso es un juego para hombres ¿Y qué? Como que y qué Vayas a jugar con las muñecas Ay, qué presa las muñecas ¿No te gustan las muñecas? No ¿Y yo qué le iba a regalar una? Ya se la perdió Entonces ¿Los perdonas? Porque les dio rabia Les dañaste el juego Y te tiraron tierra ¿Los perdonas? Tú empezaste Tú fuiste la primera Entonces, ¿los perdonas? Diga que sí Ay Es que Es que qué Ahí no hay disculpas Usted fue la que empezó No ¿Cómo que no? Usted le pateó las bolas a muchachitos Yo les decía ¿Me dejan jugar? No, 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 no Vaya, vaya Coge una escoba y barra Entonces Entonces, de maldades Patear las bolas Encima me las robaba Para que lleven Para que lleven del bulto Bueno Eso es un problema de niños Dejémoslo que ellos arreglen eso Vámonos al origen Del fastidio a los polvos Y aja profunda ese momento ¿Qué estás estudiando? Uf Huele feo Huele feo Uf ¿Y dónde estás? Uf Uf Caminando Y el viento le da el polvo Uf ¿Y eso es en la vida actual O en la vida anterior? Uf Estoy chiquita Estoy chiquita Uf Observa si eres tú en la vida actual O una vida antes Uf Mucho Mucho No puedo respirar Uf ¿Cómo te llamas allí? Uf Uf ¿Cómo te llamas? Ladi 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 Ahora sí Ladi Cuando eras niña ¿Dónde vivías? En un pueblo En un pueblo Y había mucho polvo Uf Pero ya no Ya estás grande Ya estás grande Vives en una ciudad Ya no hay polvo Entonces hasta cuándo vas a guardar ese fastidio si ya no lo hay Es que me huele Es que me huele ¿Te huele? Me huele mucho Y en la vida actual En el momento actual También te huele Sí Ahogo ¿Me entregas ese ahogo y yo me lo llevo? Sí Bien Entonces me dices cuando lo retiro Vámonos 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 Fuera Ya Me lo llevé Ahora donde estaba ese ahogo ¿Qué vas a colocar? Yo te doy una idea Playa de arena blanca Un cielo azul Unas nubes blancas como algodón Un mar azul infinito Espectacular Las olas van y vienen La brisa acaricia tu rostro Agita tus cabellos Mece las hojas de las palmeras Se siente el aroma que viene del océano Ligeramente salado Pero muy agradable Revitaliza Todas tus células Todas tus fibras interiores Unos niños Y parece que tu niña también está ahí Corren por la playa alegre Detrás de un perrito Se siente el sonido de las olas Espectacular Pues aspira toda esa pasible energía Que allí te rodea Siéntela Siéntese sol Esa arena blanca Las olas que llegan y mojan tus pies descalzos Tu niña Ya empezó a armar un castillito de arena Ahí en la playa Para cada que lleve una ola Se lo desbarata Pero tu niña vuelve Y empieza a armarlo con tesón Y estás muy feliz Allí con tu familia Sintiendo esa paz Esa alegría Ahora Vea el origen De la migraña Que era lo que la estaba causando Los golpes Los golpes ¿Sabes cuáles golpes? Sí ¿Y perdonas esos golpes? Así como perdonaste todo lo demás Mi mamá me pegaba contra la pared Mi mamá me pegaba contra la pared María ¿Estás escuchando lo que está diciendo Ladi? ¿Te estás dando cuenta del daño que le causaste? ¿Tú quisieras que Ladi te perdone por eso? ¿Esa fue María o no? Ana Cecilia Ana Cecilia ¿Quisieras que tu hija te perdone por eso? ¿Tú? 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 ¿Por pensar que tú eras qué? ¿Una maraca? ¿La perdonas? Bien, perdónala ¿Ya la perdonaste? Busca a ver si hay más motivos para la migraña ¿Encontraste? ¿Encontraste? Ya no Ahora entonces no hay razón para la migraña Entrégamela, yo me la llevo ¿Me dices cuándo la retiro? Vámonos, vámonos, migraña, vamos, vamos, vamos fuera Ahora en ese espacio coloque el bálsamo de amor Lo fabrica Laboratorios Amor Es maravilloso Produce anestesia Produce paz Produce amor Produce una sensación de alivio sorprendente Es el bálsamo del amor Colócalo ahí ¿Ya lo hiciste? Ahora que estás llena de todo ese amor De toda esa paz que te envuelve Quiero preguntarte ¿Tú tenías un hermano que se fue a la otra dimensión? ¿Cómo se llamaba? Fran ¿Fran? Fran ¿Sí? ¿Ya lo soltaste para que él siguiera su camino? Te voy a contar la historia de una niña que tenía una calandria en una hermosa jaula de oro Todos los días la niña le llevaba el plátano, el agua Y la calandria volaba de un palito al otro palito y de este palito al otro palito y de este palito al otro palito y de este palito al otro palito y así la pasaba todo el día No tenía más espacio, era una jaula Y la niña pensaba que la calandria estaba cantando Hasta que un día entendió que no estaba cantando, estaba llorando Y abrió la jaula Y la calandria voló al bosque cercano Y ocasionalmente a veces viene la calandria y le canta a la niña en el balcón Ahora sí libre Y luego regresa al bosque Y así viene y le canta a la niña, pero ya libre Hoy quisieras abrir esa jaula de oro de tu corazón Para que tu hermano pueda seguir su evolución, su camino hacia donde le corresponde ir O lo dejamos enterrado en esa jaula No Entonces la abrimos Abra esa jaula Dile a tu hermano que ya puede seguir su camino hacia la luz que le corresponde ir Te amo mucho Te amo mucho Sé libre Es que no puedo Es que no puedo ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Me toma de la mano Me toma de la mano Que lo dejes ir ¿Qué dijo? ¿Que lo dejes ir? Sí ¿Me repites qué dijiste? Que lo dejes ir Me está diciendo que lo dejes ir Y me coge de la mano Pero es mi bebé ¿Qué está sucediendo? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya lo soltaste? Sí Entonces dile adiós a tu hermano para que él continúe su proceso hacia la luz Pregúntale a tu hermano Pregúntale a tu hermano que si él permite que tú lo abraces antes de irse Que sí Entonces abrázalo Que sí No ¡Gracias! 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 ¿Ya se está viendo? ¡Gracias! Dile a Dios. ¿Ya se fue? Ahora quiero que percibas espiritualmente todo tu cuerpo, desde la punta de los pies hasta la cabeza, y observa si espiritualmente está todo blanco o hay algo oscuro en él. Ya. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Ah? ¿Cómo lo percibes? Está bien. Está blanco. Ahora voy a colocar una luz del universo y observa si se pone más brillante o si oscurece. Más resplandeciente. Resplandeciente. Ahora cierra todas las ventanas que se han abierto en tu cuerpo. Esto se llama cerrar los chakras. Cierra, cierra. Este acto es simbólico. Uno puede hacer el ademán de cerrar como un grifo o cerrando como una bolsa. Es metafórico, no es real. Entonces cierra, cierra, cubre con luz blanca. Cierra, cierra, cubre con luz blanca. Cierra, cierra, cubre con luz. Cierra, cierra, cubre con luz. Cierra, cubre con luz. Y otra ventanita que queda abajo junto a los genitales también, ciérrala y cúbrela con luz. Son siete. ¿Ya lo hiciste? Ahora que esa luz te cubre, te envuelve y te protege, nada malo puede sucederte. Solo la parte del universo está contigo. Te envuelve, te cubre, te llena. Ahora, prepárate que vamos a regresar. Ubícate en esa playa que tanto te gusta. Allí comienza a prepararte equipaje de regreso. En lo más hermoso de tu corazón y de tu alma, comienza a colocar todos los regalos que vas a traer para ti. Tu hija, los que estamos aquí, las personas de tu familia, abrazos, sonrisas, alegría, felicidad, positivismo. Todo lo que quieras colocar. Y esta noche, cada noche cuando te acuestes y pongas la cabeza en la almohada y cierres los ojos, dormirás fácil y profunda hasta el otro día, hasta la hora normal de despertar. Y cada día al despertar te vas a sentir la lati más feliz de todo el universo. Uno, comienza a regresar poco a poco. Te sientes livianita, livianita, como si hubieras quitado algo que te pesaba y oprimía. Y te sientes ya tan liviana que pareces una pluma. Una pluma de águila real. Muy feliz. Tres, sigue regresando. Tres, retira cualquier dolor o cansancio que hay en tu cuerpo. No lo necesitas. Adiós. Cuatro, olvida todo lo que debas olvidar para el bien de esa vida que hoy empezaste en su segunda fase de amor, de alegría, de felicidad, de positivismo. ¿Preparada? Cinco, despierta. ¿Cuánto tiempo aproximadamente lleva en este sillón? No sé. Calcule. Cinco minutos. Por ahí cinco minutos, sí, más o menos. Es que ya no tiene reloj. Tampoco podemos ser tan exactos. ¿Y qué recuerdas? ¿Qué recuerdas? No sé. Gracias. No sé. ¿Qué recuerda? ¿Qué recuerdo? No sé. Tené en él. Ladi, mírame a los ojos. Mírame, mírame. Tú eres de tu voz, de tu voz profunda. Ladi, quiero que vayas a ese momento en el que estabas con el Maestro. Puede ser en la vida de Diana. Contacta a tu Maestro. Y pregúntale que si te podemos contar lo que sucedió. Es una experiencia importante. Espérate que vamos a repetir. Es una experiencia importante. Está hablando el Maestro. Es una experiencia importante. Déjala que se sienta liberada. Déjala que se sienta liberada. Que nazca, que renazca sobre las cenizas. Que nazca sobre las cenizas. Sí. Bueno, Maestro, muchas gracias por esta experiencia. Voy a proceder entonces a regresar a Ladi. Ladi, voy a contar de una a cinco. Abrirá estos ojos súper feliz. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Qué sensación tienes? Pues yo no sé. Como una cosa toda rara. Como no sé. Como si me hubiera comido un kilo de sonrisas. ¿Un kilo de qué? Un kilo de sonrisas. Como si me hubiera comido un kilo de sonrisas. ¿Un kilo de sonrisas? Un kilo de sonrisas. Kilos, kilos. Ah, kilos. ¿A qué olen? Ladi, ellos tienen curiosidad para saber. Ay, no, qué pena. ¡Qué pena! ¿Qué? Ahora, se la va a tirar el... ¿Ya? ¿Usted también? ¡Venga el olor! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dice? ¿Por qué dice? Yo no sé. Ah, ¿no sabe? No le parece. Ah, oye, últimamente tengo ese dolor. Se me fue la mano. Ay, no me la puso. Ya, 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 ¿qué? ¿Qué? ¿Y esa gente qué? ¿No los va a abrazar? Ah, pues que no me canto en todo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Súper bien. Súper bien. Bueno. Siento y media, Ricardo. Ya, los que faltan, que están en terapia. Como nos queda un tiempecito, ya de terapia no hay tiempo, pero si tienen dudas, preguntas, las vamos resolviendo. Y aquí a eso los colegas van terminando las terapias o nos cuentan cómo les fue en ellas. Se me fue la mano. Se me fue la recompensa más que yo. Sí. Ah, sí. Tengo aquí yo. Sinceramente. Entonces, vamos a escuchar a continuación, aunque sería tal vez mejor, bueno, con esto ustedes lo ponen, un testimonio de una persona que vino de Bogotá a terapia y ahora en el descanso me lo estaba dando. Yo le dije, no, esperemos para grabarlo. Gracias. Vengo de Bogotá. Yo le dije, no, esperemos para grabarlo. ¿Cómo así que no? Es que algunos pacientes se me mueren. Es que algunos pacientes se me mueren ocasionalmente. Imagínense que se murió la mamá de una gran amiga, obviamente fuimos a la poledaria a acompañarla y nos encontramos con una persona que hacía muchos años no veíamos con la cual trabajamos. Me vio fumando demasiado, lo mismo que a mi señora, me dijo, hace cuatro años dejé de fumar. Yo me fumaba cuatro paquetes diarios. No, yo le dije, pues este se fuma el doble de lo que me fumo yo. Entonces, claro, empieza la entrevista de todo fumador, ¿no? Le digo yo, ¿tomó la droga que hay para la ansiedad? Sí, sí la tomé. ¿Cómo le fue? No me sirvió para nada. Fue donde el señor que hipnotiza que viene de España a Bogotá, no sé si ustedes han escuchado, uno que lo hace colectivo, sí estuve allá, ¿cómo le fue? No, le caí. Entonces, ¿cuál es el secreto? ¿Cómo le voy a fumar? Y me dijo, conocí a un señor en Medellín. Ahí ya saben de quién es todo el lado. En una sola terapia salí ese día de allá y no volví a fumar. Yo dije, no, ese es el personaje. Entonces, acabamos de conversar y darme los datos, pero eso quedó así. Y hace como quince días explorando por Internet, ¿verdad que Internet es una maravilla? Lo ubiqué. Entonces, yo empecé a ver los videos y eso tiene que ser él, él es de Medellín, está en Medellín, no sé qué, le escribí, llamé, bueno, en fin. Bien, el jueves tuve la terapia, cuadré todo para venir urgente acá, porque es que tengo una necesidad más grande, es que yo vivo con mis suegros, mi suegro le dio cáncer por fumar, el año pasado, pues le dio muy bien en las quimioterapias, pero no ha podido dejar de fumar, ya fuma menos. Pero hay un problema, cuando yo llego de trabajar con mi señora, pues él no nos ve las dos, él ve dos cigarrillos caminando, ¿sí? Entonces eso me tenía muy mal, más todas las personas que uno, todos los fumadores pasivos a los que uno le hace daño. Bueno, eso sí me vi como cincuenta videos, yo creo que he trasnochado en estos quince días viendo todo eso, porque aparte de eso, pues toda la vida uno le enseñan otras cosas, eso era para mí súper difícil. Yo les escribí por internet y me respondieron, y yo decía, yo estoy organizando mis ideas, porque es que a mí toda la vida me habían vendido otra película. Entonces mientras organizaba, en fin, entonces yo dije, cuando veo los videos, mi conclusión fue, siempre se habla de amor y se habla de perdón, no creo que haya algo malo que venga a solucionarle los problemas a la gente y hablarle de amor y de perdón, ese cuento si no me lo como. Con eso, bueno, me di cuenta que era algo bueno. Vine el jueves, el señor Aurelio me atendió muy bien, en fin, una conversación muy rica, muy sabrosa, como dice él, por más que todo yo venía preparado, ya me había visto como cincuenta videos. Entonces yo dije, a ver, ¿en qué momento me hipnotiza? ¿En qué momento quedo yo ahí listo? Pues nunca me di cuenta cuando quedé listo. Ah, y él al final me mostró unos videos muy buenos donde me dijo que había una señora que había dicho que esa patica se había perdido y viajó y lo volvió a fumar. Pues yo no le quise decir nada, pero yo dije que esa patica como que la perdí. Después de que me paré, es tanto que esto se me olvidó pagarle. ¿No ha pagado? No, después del rato caí en cuenta. Pero eso fue el jueves por la mañana y no, no sé qué pasó. No, no tengo ansiedad de fumar y ya, no, no, no lo necesito. Después, antes era una escritura terrible, no sé si alguien acá fue fumador o algo. Eso es terrible. Yo antes de llegar al consultorio, yo creo que me había fumado. Yo en una hora me fumaba seis cigarrillos, sin darme cuenta. Y salí de allá. Es más, tenía mi paquete. Yo tenía mi paquete listo para seguir fumando después de que saliera de la terapia. Y no, y pues les quería comentar eso. No sé qué pasó. Como dice don Aurelio, no, no me dormí en ningún momento. Fui consciente de todo lo que me preguntó. No entré en un sueño profundo como me imaginaba que era. Pero lo que sí les puedo decir es que no volví a fumar. Gracias. 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 Gracias.